La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla presenta Tema sobre psicología con Tony Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, arroba Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a su programa Temas de psicología con su servidor, el licenciado en psicología Antonio de la Vega Y bien, para este programa vamos a tener un tema muy bonito para todos ustedes Un tema de interés en general para todos los que nos están escuchando No solamente para jóvenes, no solamente para personas adultas, no solamente para adolescentes, niños Es para todos en particular Dentro de mi baúl de recuerdos Estaba yo buscando algo que me llamó mucho la atención Hasta que lo pude encontrar Es un pequeño folleto Que es el programa para el fortalecimiento de la familia Sensibilización y difusión de los derechos humanos Este fue un taller que se impartió hacia todos los padres de familia Y este folleto lo expidió obviamente la Comisión de Derechos Humanos En cuanto a la sesión 2 y 3 Derechos Humanos de la familia Para este bonito programa les vamos presentando a todos ustedes lo que viene siendo el tema de la familia Y todo lo que implica ser o estar dentro de una familia Ser padre de familia, ser madre de familia Y ser hijo, ser cualquier integrante que lo integre Y para esto tenemos que este pequeño folleto Se dio en la primera edición en julio del 2010 Este folleto viene directamente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Y fue impreso en nuestro país, aquí en México Por lo que tiene mucha importancia Ya que este folleto fue escrito por grandes mentes Por grandes psicólogos Por gente importante que habla sobre estos temas Y bueno, vamos a empezar por lo que es la familia ¿Qué es la familia? El folleto nos define La familia es la célula de la sociedad Que provee a sus miembros los elementos indispensables para su desarrollo Tanto físico como emocional Sus integrantes se encuentran unidos por lazos de parentesco Y a lo largo de la historia ha sufrido variaciones en su composición Sin embargo, sigue siendo la base de la sociedad Y continúa cumpliendo con sus funciones en los ámbitos sociales, afectivos y económicos Nos vamos a dar cuenta que como tal esta es una muy buena definición Vamos a tomar a partir de esta definición Que la familia no solamente es el núcleo o la célula de una sociedad Sino también es un árbol genealógico Que va dando frutos Y que va dependiendo de cada una de las familias Los valores transmitidos hacia sus descendientes Y estos obviamente van a desempeñarse dentro de la sociedad Para esto también tenemos un dato muy interesante En lo que viene en la portada de este folleto Los padres de familia y cualquier persona Que se encuentre a cargo de un menor de edad Se enfrenta a una difícil tarea La de educar en forma responsable y productiva a ese menor de edad El entorno social, económico y cultural en el que vivimos Hace cada vez más problemática esta meta Para los padres de familia Se les exige ser perfectos en dicha formación Se les sugieren mil alternativas en el manejo de los niños Para lograr su bienestar Aunque en muy pocas ocasiones Se precise cuándo se debe usar esta herramienta Las presiones económicas llevan a las mujeres a salir de su hogar Para ayudar al soporte del mismo Y por lo tanto los hijos no siempre están con sus padres Debido a esto último Pues aquí nos encontramos con una situación un poco difícil Cuando ustedes que nos están escuchando Si son padres de familia me comprenderán Que es una labor muy importante educar a sus hijos Una labor indispensable Darles todo lo necesario para que ellos crezcan Bien psicológicamente, fisiológicamente Recuerden que cuando ellos crecen y son adolescentes Van teniendo cambios fisiológicos Cambios hormonales Y van haciéndose poco a poco independientes Pero es una labor indispensable y muy responsable De crear a gente de bien Personas que siempre hagan bien las cosas Las personas buenas y que ayudan a la sociedad O que contribuyan para ella La lista de deberes se acrecenta conforme se avanza en el entendimiento Sobre el desarrollo de los sujetos Además los cambios culturales se dan cada vez a mayor velocidad Y pareciera que los jefes de familia No tuvieran alguna alternativa más allá de cumplir obligaciones Esto no es así en la realidad Así como el grupo familiar guarda obligaciones hacia sus miembros Este mismo proceso se da en forma inversa Los integrantes de la familia Tienen obligaciones y derechos entre ellos mismos Y respecto del grupo familiar En ocasiones las presiones a las que se ve sometido este grupo Hace que los integrantes del mismo se les olvide O pase por alto el juego necesario Entre derechos y obligaciones Acordarse amigos que la familia es una parte importante De cada una de las personas que conforman una sociedad Y conforme los valores que se les transmita Y toda la información que se les brinde Va a ser una ayuda para todas esas personas Que quieran formar parte de una sociedad ¿Cuántos casos no hemos encontrado en que los padres de familia Pues no son responsables con sus hijos Y a veces hasta los dan en adopción Teniéndolos bien biológicamente de la misma sangre Los dan en adopción O no les dan todos los recursos que se les debe dar Todo este tipo de problemáticas Se manejan durante este programa Para poder regularizar este tipo de situaciones Y obviamente los niños, los adolescentes Gente que forma parte de la familia Tienen algunos derechos y algunas obligaciones Tenemos un pequeño cuadro sinóptico aquí De la definición de la familia Pero también tenemos lo que es Lo que transmite Y cuál es el entorno que lo rodea La familia transmite tradiciones Cultura, educación y socialización Acordarse que En base a todos estos puntos Que nos está manejando este cuadro sinóptico Van a venir siendo los desencadenantes De la formación personal De cada uno de los hijos De cada una de las personas Que van formando parte de la sociedad Nos hemos encontrado En todos lados casos muy difíciles En los que los padres A veces pues no trabajan Son alcohólicos La madre tiene que trabajar Sal de adelante con el hijo Tienen que transmitirles Una serie de tradiciones positivas Y es muy complicado Cuando hay roces y problemas Entre los dos miembros de esta familia Les transmiten cultura Pocas veces nos hemos encontrado A personas en nuestro alrededor Que tengan valores Que tengan realmente La honestidad La voluntad El respeto Y todos esos valores Que les van inculcando Desde la familia Hay muchas personas Que desgraciadamente No lo tienen Y esto va siendo La causa de la familia De acuerdo a lo que Tú les transmites A tus hijos Es lo que van a ellos Hacer el día de mañana En el futuro La familia Transmite educación Obviamente la educación Viene siendo La Pues la El trámite De todos los valores De toda la La enseñanza Que vienen Aunada A todos estos A estos jóvenes También Transmite lo que es La socialización Si un padre de familia No le enseña a su hijo A ser sociable Obviamente Va a tener problemas psicológicos Cuando sea adolescente Y va a desencadenar Una serie de problemas En toda su vida Por eso es importante Que la familia Transmita todo este tipo De cosas Porque son muy Pero muy Muy indispensables En nuestra sociedad El entorno ¿Cuáles son los entornos En la familia? Son los cambios En el grupo Problemas económicos O nuevas culturas Acordarse amigos Que la sociedad Nos transmite Diariamente Y nos bombardea De una gran serie De cosas Que a veces Los hijos Los jóvenes Tienden A manejar De una manera negativa Algunos son De manera positiva Pero los cambios De la sociedad Son muy constantes Entonces la sociedad Exige mucho Al mismo tiempo De que exige mucho Trae bastantes Problemas Al mismo joven Que dentro de su familia No sabe como guiarse Ahora bien Nos vamos dando cuenta Que lo que es La familia Van siendo No solamente Los El padre Y la madre Sino también Viene siendo Lo que es Pues los abuelos Los tíos Todos aquellos Que nos dan consejos Todos aquellos Que nos dan Mucha enseñanza Y también Nos pueden Brindar Apoyo Psicológico Apoyo Moral Apoyo De bienestar Y sobre todo También Apoyo económico Porque es lo que va Solventando Cada día Lo que cada uno Pues pueda Pueda lograr En esta vida Nos Nos enfocamos En lo siguiente Ahora viene Lo que son Las principales Funciones De la familia Aquí nos encontramos Una 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 forma De 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 función En la familia Que es Satisfacer Todas las necesidades Físicas Y afectivas De sus integrantes Todas estas funciones Que tienen que ser Satisfechas Hacia los Hacia los hijos Hacia todos Los Muchachos Van siendo Lo que es Alimentación Lo que es Apoyo Como integrar A uno de sus hijos A alguna escuela Para practicar Algún deporte Para ser Personas De bien Para alguna Persona Que quiera Que quiera Hacer algo En la vida Nos Nos dice Aquí también Procrear Y reproducir La especie Humana Obviamente Esto ya Depende De tanto El padre Y la madre Como quieran Decidir Mutuamente Si ellos Quieren Obviamente Tener hijos O tener Más Hijos Para Para su Reproducción Es una Es una Parte Indispensable Obviamente Ellos deciden Cuantos hijos Pues quieren Tener O si no Quieren Tener Obviamente También Lo deciden Mediante Un Pequeño Proceso Otra Otra Parte Importante Otra Función De la Familia Es Procurar La Crianza Y Educación De los Niños Asegurar Su sano Crecimiento Físico Y Mental Iniciar Su Proceso De Socialización Mediante Las Interrelaciones Con Los Demás Integrantes De La Familia Y Personas Cercanas Ayudar A la Formación De Su Criterio Personal E Independiente A Través De Fomentar El Respeto Hacia Los Demás Y Propiciar Su Pleno Desarrollo Intelectual Cultural Emocional Y Físico Aquí Nos Damos Cuenta De Cuatro Elementos Muy Indispensables Desarrollo Intelectual El Primero Que Corresponde A Enseñarle Al Niño Al Hijo En Ir A La Escuela Aprender Todo Tipo De Conocimiento Y También Desde La Misma Familia Pues Enseñarle Algunos Conceptos Básicos Algunas Cosas Importantes Para El Primer Paso De Su Crecimiento De La Infancia Y Posteriormente Lo Demás Lo Que Es La Adolescencia La Pubertad Y También Después Sigue La Adultez El Desarrollo Cultural Obviamente La Familia También Transmite Cultura Y En Muchas Ocasiones La Familia Suele Transmitir Muy Buenas Cosas Hacia Los Hacia Los Jóvenes Hacia Los Niños Que Viene Siendo Pues Gustos Ciertos Gustos Culturales Por Ejemplo El Arte De La Pintura El Arte De La Música El Arte De Ser Un Profesionista Un Científico Un Doctor Un Abogado Vienen Transmitiéndole Todo Ese Tipo De Cultura Y También Alguna En Alguna Enseñanza Para Que Cuando La Persona Sea Grande Sea Una Persona Exitosa El Desarrollo También Emocional Nos Nos Marca El Desarrollo Emocional También Apoyo Fíjense Que Hemos Encontrado Bueno Yo he Encontrado Muchas Muchas Familias Donde La Mamá Es Es La Psicóloga De 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 Su Hijo Por Así Decirlo Porque Psicóloga Como Tal Pues Debe Tener Una Función Más Más Metodológica Y Más Sencilla Pero La La Madre De Familia Puede Apoyar Moralmente Apoyo Emocional Cuando Ellos Estén Tristes Cuando Ellos Padezcan Alguna Enfermedad Cuando Ellos Tengan Algún Problema Que Se Les Atraviese Por Ciertos Ciertas Características Que Les De La La Vida Y Su Entorno También Lo Que Cabe Destacar Es El Desarrollo Físico Obviamente Este Último Concepto De Desarrollo Físico Viene Aunado A Lo Que Viene Siendo La Crianza De Enseñarle Lo Que Es El Arte De Crecer Sanamente Hacer Deporte Alimentarse Bien En Muchos Casos Las Familias No Les Enseñan Ninguno De Estos Tipos De Desarrollo O No Les No Cumplen Estas Funciones Y Obviamente Vienen Las Adicciones Cuando Son Niños Obviamente No Se Les Enseña Mucho Pero Cuando Van Creciendo Las Adicciones Vienen Transmitiéndose De Padre A Hijo Y De Hijo A Nieto Y Sucesivamente Va Transmitiéndose De Generación En Generación Y Va Siendo Completamente Un Desastre Un Círculo Vicioso Y Bueno También Tenemos Aquí Lo Que Son Algunos Derechos Y Obligaciones De La Pareja Algunos Derechos Y Obligaciones Como Pareja Tú Cuando Conoces A Una Persona Pues Es Bonito Comenzar Una Relación Pero Cuando Ya Viene Siendo Una Relación De Mucho Tiempo Una Relación De Muchos Años Viene Siendo Lo Que Va A Dar A Elegir Por Elegir Vivir Juntos Contribuir Al Sostenimiento Del Hogar Atenderse Mutuamente Y La Planificación De La Familia Hijos Cuantos Y Cuando Esto Es Muy Importante Señalar Porque A Veces Cuando Es Muy Bonito El Amor Pues Obviamente La Relación Va Bien Y Obviamente Después De Mucho Tiempo Se Quieren Ser Padres Quieren Formar Una Familia Pero También Es Un Problema De Discusión Algunos Ni Si Planifican Y Solamente Pues Al Tener Relaciones Sexuales Tienen A sus Hijos Y A lo Mejor A veces En Casos Muy Difíciles Son Hijos No Deseados Cuando No Quiere El Padre O No Quiere La Mamá Entonces Desgraciadamente Se Tiene Que A Otro Método Lo Que Vemos En Algunos Casos Por Ejemplo El Aborto En Algunos Casos Por Ejemplo La Adopción Los Dan Adoptar No Los Quieren Entonces Todo Este Tipo De Funciones Y Son Obligaciones De Una Pareja Aquí Nos Damos Dando Cuenta Que Cuando El Amor Es Muy Bonito No Solamente Depende De Llevarse Bien Hombre Y Mujer Sino También De Planificar Todo Esto Porque También Implica Mucho Después De Ser Pareja Ver Si Se Puede Hacer La Función De La Familia Si Son Buenos O Son Malos Para La Para Ser Una Familia Aceptar Ciertos Defectos Ciertos Errores Y Ver Si Exactamente Están En Lo Correcto Si Realmente Pueden Tener Hijos O No Tenerlos Y Bueno Pues Nos Vamos A Una Pequeña Pausa Comercial Y Regresamos Con Este Tema Muy Interesante Para Todos Ustedes No Le Cambien Radio Informativo Huamantla La Radio Hablada Del Pueblo Mágico De Huamantla Los Horóscopos Con Meche Todos Los Martes A Partir De Las Dos De La Tarde No Dejes De Escucharnos A Través De Radio Informativo Huamantla En Restaurant Bar El Convite Disfruta De Los Mejores Platillos Con El Auténtico Sazón Que Nos Caracteriza Y Que Al Probar Te Encantará Come Delicioso En El Mejor Lugar De Huamantla Con El Menú Del Día Y A La Carta Que Tenemos Para Ti De Lunes A Viernes Sábados Y Domingos Disfruta De Los Antojitos Mexicanos A Partir De Las Ocho De La Mañana Nos Encontramos Ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente Al Toro Llámanos Al Dos Cuarenta Y Cuarenta Siete Dos Sesenta Y Cuarenta Cuarenta Y Amantla Con José Joaquín Carmona No te lo puedes perder Lunes Miércoles Y Viernes A Partir De La Una De La Tarde A Través De Radio Informativo Amantla No te puedes perder Todos los Viernes A Partir De Las Cinco De La Tarde Los Mejores Beats Con DJ Mark Live No Dejes De Escucharnos A Través De Radio Informativo Amantla Guamantla Paranormal Escúchalo Todos los Viernes A Partir De Las 6 De La Tarde A Través De Radio Informativo Guamantla Escucha Todos los Viernes En Punto De Las 7 De La Noche A ISE En La Hora Libre A Través De Radio Informativo Guamantla Maquiagro Distribuidor Autorizado De La Marca Steel Contamos Con Maquinaria Y Accesorios Para La Agricultura Trabajos Forestales Poda De Árboles Construcción Y Jardinería Nos En Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al Teléfono 247 47 2 19 01 Maquiagro Pláticas Médicas Con El Doctor Miguel Ángel Gutiérrez Todos Los Martes A Partir De Las 7 De La Tarde No Dejes De Escucharnos A Través De Radio Informativo Guamantla Necesitas Enviar Un Paquete Estafeta Es La Solución Servicio De Mensajería Y Paquetería Además Contamos Con Empaques Artículos De Oficina Y Regalos Visítanos En Matamoros Poniente Número 108 A Guamantla Tlaxcala Comunícate Con Nosotros Al 247 47 265 49 Estafeta Servicio Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción Para viajar Al destino Que tú quieras Contamos Con las más Modernas Unidades Para que Viajes Cómodo Y Seguro Además Te brindamos Un servicio Cálido Y Amable Para que Tu viaje Sea Confortable Si vas A viajar Piensa En tu Seguridad Comodidad Y en el Mejor Servicio Que Solo Ata Te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado Por el Colegio De Estomatología Del Estado De Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio Dental Que te Ofrece Calidad Excelencia Y Honradez Visítanos En Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Guamantla Tlaxcala Consultorio Dental Del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Si quieres Decorar Interiores Exteriores Con material De la Más Alta Calidad Y Precio En el Mercado Sejofra Te Ofrece Perfiles Para Paneles De Yeso Y Pastas Texturizadas Panel Rey Permabase Tabla Roca Placa Y Renta De Andamios O Torres Visítanos En Calle Allende Norte Número 607 En El Centro De Huamantla Tlaxcala A Un Costado Del Che Pide Informes Al 24 74 72 08 93 Sejofra Fabricantes De Perfiles Para Panel De Yeso Y Pastas Texturizadas En Taller De Tareas Tus Peques Están En Buenas Manos Con Atención Personalizada Y Profesional Visítanos En Privada De Guerrero Norte Número 419 Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Ofrecemos Terapia De Lenguaje Regularización A Niños De Todas Las Edades Además Atendemos Problemas De Conducta Niños Con Déficit De Atención E Hiperactivos Niños Con Autismo Enseñanza En áreas Como Matemáticas Y En Lecto Escritura Pide Informes Al Número 247 101 59 36 En la UTT Aseguramos Su formación Académica Formamos Líderes Y Profesionales Que Compiten De Manera Satisfactoria Ante La Actual Demanda Laboral Con Personal Docente Calificado Un Amplio Plan De Estudios Las Mejores Instalaciones Y Laboratorios Guiarán De Ti Un Triunfador Nuestras Instalaciones Están Ubicadas En Carretera Al Carmen Chalpatla Guaya Sin Número En Huamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia Y Técnica Para El Desarrollo Cortes Choripan Pino Y Más El mejor sabor Y una nueva experiencia Para degustar En gusto Uruguayo Abrimos Viernes Sábados Y Domingos Nos Encontramos En Juárez Norte Número 10 En Huamantla Tlaxcala Servicio Domicilio Al 47 202 39 Búscanos En Las Redes Sociales Como Gusto Uruguayo Radio Informativo Huamantla La Radio Hablada Del Pueblo Mágico De Huamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico A Través De La Frecuencia Digital De Huamantla Punto Org Línea Telefónica 247 137 26 97 Y 247 109 18 63 Una Nueva Alternativa En Radio Virtual Radio Informativo Huamantla Presenta Tema Sobre Psicología Con Tony Escúchanos En www.huamantla.org En Twitter Arroba Huamantla Y en Facebook Huamantla Impreso La Radio Hablada De Huamantla Y bien Siguiendo Con El Tema De Los Derechos Y Las Obligaciones De La Pareja Nos Nos Y aquí tenemos dos puntos importantes a seguir. Lo que viene siendo la igualdad, sin tomar en cuenta el sexo, aportación económica y la mutua felicidad que debe existir entre la pareja. Obviamente cuando tú ya eliges a tu pareja, quien va a ser la que te va a seguir todo el resto de tu vida, el camino y hacer la familia, debe planificarse también lo que es la aportación económica, lo que viene siendo fijarse qué trabajo voy a tener, cuánto me van a pagar y cuánto es lo que debo aportar para el sustento de la misma familia. Hay familias que no tienen hijos y obviamente, o sea, padre y madre no son padres, no tienen hijos, pero viene siendo importante lo que es el sustento económico. Obviamente deben fijarse en todo lo que es la planeación de una casa, de tener un medio de transporte, de tener tantas cosas que obviamente hoy en día ya son no solamente indispensables, eso es una necesidad hoy en día. Y la felicidad obviamente dependiendo de los dos va veniendo pues de cada uno, la voluntad de cada uno si es feliz o no ya es independiente, pero obviamente también nos marca aquí la felicidad es importante para los dos. Y si son padres obviamente si son felices, pues van a tener hijos felices, si no son padres felices no van a poder pues guiar a su hijo de una buena manera, aunque con el cambio del tiempo puede haber pues algunas sorpresas. Nos hemos encontrado casos donde los padres tienen muchos problemas, el niño pues obviamente sus primeros años pasa una infancia muy difícil, pero conforme va pasando el tiempo se pueden ir enderezando las cosas y obviamente sí hemos visto que los padres vuelven a reconciliarse. Incluso después de hacer un pequeño divorcio vuelven a juntarse, vuelven a casarse, vuelven a reestructurarse, aunque ya es hoy en día casos muy particulares, ya es muy difícil verlo, por eso es importante que se dé la felicidad entre los dos padres de familia. Resolver el manejo del hogar, la educación y la formación de los hijos, así como la buena administración de los bienes en común. Todo este tipo de planeación y de administración viene y es obligación de los padres y que viene siendo una herramienta indispensable para el día de mañana cuando su hijo, cuando ya sea un muchacho, pues tenga obviamente una herencia, algo que pueda él administrar y de lo que él pueda sustentarse en la siguiente etapa de su vida. Si el mismo hijo ya después crece y es papá, pues obviamente ya va a tener una herramienta, una casa o algo para darles de sustento a su pareja y a sus hijos. Ahora bien, entre los principales derechos y obligaciones que nacen de un matrimonio son Contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y consocorrerse mutuamente, decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Obviamente debe haber un terreno para los hijos, algo que les den el sustento todavía que tomen en cuenta y también obviamente tener una responsabilidad. Ser padre es una situación de responsabilidad y debe ser tratada con mucha, pero mucha seriedad. Vivir juntos en el domicilio conyugal, considerándose por tal el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges en el cual ambos disfrutarán de autoridad propia y consideraciones iguales. Se puede eximir de esta obligación a alguno de los cónyuges cuando el otro traslade su domicilio a un país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social o se establezca en un lugar insalubre o indecoroso. Pues hay muchos casos donde el papá o la mamá tiene que salir y transportarse a ciertos trabajos un poquito difíciles y es necesario tener en cuenta todo este tipo de situaciones para cuando ellos, ustedes que nos están escuchando, si tienen el plan de ser papás, pues obviamente considerar si obviamente no tendrán que cambiarse o emigrar o irse a otro lugar, entonces es ahí donde los dos tienen que ponerse completamente de acuerdo, cada uno con lo que le toca. Contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, alimentación y a la de sus mismos hijos. Pues este ya lo vimos anteriormente, la alimentación, el sustento, lo que viene siendo la economía y que es muy importante y hoy en día cada vez la vida es más difícil. Entonces se debe tomar mucho en cuenta esta situación para que no tengan problemas y vuelvo a repetir, en muchos casos pues existen los hijos no deseados, los padres o los jóvenes se juntan muy muy jóvenes a los 15, a los 16 años. Entonces viene siendo difícil porque no quieren después ser responsables con este deber, si ya salió pues el niño como quien dice, pues deben ser responsables, deben tomar las cosas más en serio y ser completamente maduros. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar. También en materia de alimentos, los cónyuges y los hijos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para ser efectivos estos derechos. Obviamente ya son cosas un poquito externas porque si obviamente, bueno ustedes como padres y son padres, tienen un trabajo pues tener ya algo de ahorro sustentable para que cuando sus hijos crezcan pues puedan ir a estudiar, a ser unos profesionistas. Y ahora bien, también deben desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de esta, pudiendo oponerse cualquiera de los cónyuges a que el otro desempeñe la actividad de que se trate. En muchos casos, los problemas familiares van más allá de la transmisión de los valores. A veces se deforma completamente la familia y siempre ha habido casos de que el papá tiene problemas de alcoholismo o la mamá también puede ser que incluso en algunos casos también puede ser que el papá esté bien, pero en la mamá a lo mejor no, entonces surgen los problemas y entonces no se pueden transmitir los valores, hay peleas, hay discusiones, hay disputas, incluso hasta darse la pequeña discusión de a quién se le deja o a quién le pertenece el hijo. Hay muchos de los problemas también, estos se ven a cada rato de que el hijo pues tiene que ser sometido a un proceso legal, a quién se le queda el hijo, si al papá o a la mamá o quién de los dos debe cubrir los gastos y quién debe ser responsable. Obviamente, pues a esto se le podría llamar un poquito de un acto de cobardía por parte de uno de los dos, porque si no quieren aceptar lo que ya tienen, obviamente va a ser muy difícil para uno solo pues mantener al hijo, mantener a un ser humano que ya está en camino y que ya vino y vino a este mundo para vivir, no para sufrir. Ahora bien, el marido y la mujer menores de edad tendrán la administración de sus bienes, pero la necesidad de autorización judicial para enajenarlos, agraviarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales. Entonces, todo este tipo de cosas hoy en día pues ya no son muy tomadas en cuenta, porque obviamente los padres, hay algunos padres que apoyan a los jóvenes cuando son muy, muy, o así muy chavitos, se juntan, tienen sus hijos y obviamente los padres apoyan con el desarrollo y el sustento de su familia. Ahora bien, nos vienen dando aquí este folleto algo muy importante, derechos y obligaciones de los padres. Entonces, obviamente estamos hablando de una relación de pareja dentro de lo que son papá y mamá y qué es lo que deben hacer. Obviamente se deben corregir a los hijos, pero al mismo tiempo ser ejemplo para ellos. Se debe registrar a los hijos con los apellidos de los padres y darles una educación y ocupación honesta y adecuada y también satisfacer las principales necesidades. Obviamente estos son obligaciones, pero también son derechos y obviamente es más que nada una responsabilidad darle al hijo un valor de la responsabilidad también. Obviamente cuando hay muchos problemas en la familia, el hijo va a crecer de una mala forma, va a ser un muchacho rebelde o una muchacha rebelde y va a tener problemas, pues por ejemplo de alcoholismo, de drogadicción, de tabaquismo, va teniendo problemas de neurosis, de psicosis o hasta algunos incluso llegan a ser psicópatas. Hemos visto en muchos casos de la sociedad cuando la familia es completamente disfuncional, tiende a irse por la tangente el hijo y esto es por no corregirlo desde pequeño, porque obviamente cuando es pequeño se le empiezan a formar las primeras ideas y si no se le enseña de la manera correcta lo que está bien y lo que está mal, obviamente cuando está grande va a ser un completo desastre. Aquí nos marca algunos aspectos importantes como por ejemplo de los hijos, llevar el apellido paterno y materno de ambos de los padres, obviamente registrarlos como se debe y deben tener un nombre y un apellido y también enviar a los hijos a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria, secundaria o especial en su caso y recibir la instrucción militar en términos que establezca la ley. En algunos casos las familias pues obviamente se complican mucho la vida y en algunos casos hemos visto que los padres son egoístas y que hacen, mandan a los hijos a la escuela o a lo mejor en algunos casos ni siquiera los mandan y los ponen al bien de Dios a trabajar duramente y a lo mejor es una explotación si es que es un menor de edad no debe estar trabajando, aunque en algunos casos pues ya existe un poco más de liberalismo, los padres a veces platican con sus hijos y les dicen si es correcto que ellos trabajen o no, les preguntan ¿vas a trabajar o no vas a trabajar? Entonces el hijo cuando ya es grande, cuando ya tiene unos 15 años y es joven, pues puede decidir entre el camino de ir a estudiar o de hacer una profesión o también puede irse por el camino de trabajar, aunque este camino es un poco más complicado. También los padres deben dar un buen ejemplo a los hijos, lo mismo que ya hemos señalado durante este programa, deben darles lo mejor de lo mejor en cuanto a los valores, en cuanto a la educación, en cuanto a las mejores ideas posibles para que los niños cuando sean grandes, cuando sean adolescentes o adultos, pues tengan una profesión y sean exitosos, no sean personas pues obviamente fracasadas en otros términos. También se deben respetar, obviamente los mismos derechos de los niños y darles un apoyo moral y físico. Los apoyos morales y los apoyos físicos se le dan a un niño y obviamente es una obligación de los padres, por ejemplo, llevarlos a alguna actividad que requiera el joven si así lo quiere o el niño, si así quiere aprender algún arte, algún deporte, pues lo puede hacer y esto es mediante también el deber de los padres de familia. Ahora nos viene una pequeña pregunta. ¿Tienen los padres el deber de corregir a sus hijos? Sí, la corrección no debe ofender a la persona ni dañarla. El amor y el buen ejemplo son los mejores instrumentos de educación. Obviamente tú como padre de familia no puedes corregir a tus hijos con golpes, no puedes corregir a tus hijos con groserías, porque desde chiquitos los estás enseñando a ser igual que tú. Entonces tú debes ser completamente diferente al resto de otras familias disfuncionales, que hay muchas, se dan muchas, y darles amor, darles apoyo. Aunque es curioso encontrar en muchos casos que el niño desde pequeño, pues es malo, viene siendo ya con unas mañas, va creciendo y él es así. Desafortunadamente esto ya viene siendo algo pues completamente fuera de lo normal, porque pues si el niño desde chiquito es malo, cuando es adolescente se vuelve drogadicto, se vuelve alcohólico, pero es por su propia voluntad. Ya él es así, ya el niño crece de esta forma. Los padres a veces no tienen absolutamente nada que ver en estos aspectos. Acordarse que cuando tú llevas a tu hijo a la escuela, él se va a empezar a formar de alguna manera intelectual, física y también emocional. Y también si él ya no es completamente obediente, él ya tiende a ser completamente rebelde, pues es sugerible para algunos padres de familia, si es que se les ha dado los valores a sus hijos, pues llevarlos en dado caso a un psicólogo. ¿Por qué? Porque esta persona tiene, o este joven tiene ya serios problemas que vienen siendo particularmente desarrollados por él mismo. Ya no es algo que venga de los padres de familia, ya no es algo que venga de algún otro miembro de la misma familia. Y esto ya es prácticamente su personalidad del niño o del joven o de la niña o la jovencita. Ahora bien, tenemos ya para terminar con este pequeño bloque. Recordar que en la familia es fundamental fomentar el respeto a cada integrante, pues es la base del respeto hacia los demás miembros de la sociedad. Desgraciadamente en nuestros tiempos, en los últimos tiempos, hemos encontrado familias disfuncionales y ¿qué es lo que vienen creando atrás? Pues niños rebeldes, jóvenes pesados y al final adultos que por no implementar un calificativo fuerte, pues es un fracaso o por no implementar más palabras fuertes, una lacra de sociedad. Entonces, viene siendo todo este tipo de situaciones muy difíciles porque no toman en cuenta este primer recurso. Brindarle, sobre todo, transmitir los valores a cada uno de los hijos. La planificación familiar debe decidirse en pareja. Esto es aparte, pero viene ligado. Cuando tú conoces, cuando tú eres adolescente, cuando tú conoces a una chica o viceversa, tú chica conoces a un muchacho y son novios y comienzan a planificar, deben pensar muy bien si quieren realmente tener hijos. Si no quieren tener hijos es indispensable que lo digan y que se expresen con todo el corazón porque sí, obviamente hay algunas parejas que no tienen hijos y está bien porque ambas personas de esta cultura así lo decidieron. Y es indispensable también que se tome en cuenta este punto porque si tú no quieres tener hijos y tu pareja tampoco quiere, pues es bueno porque los dos ya decidieron. Obviamente siguen viviendo en pareja, pero va aunado a elegir. Si tú sí quieres tener hijos y tu pareja también los quiere tener, obviamente es también correcto porque los dos están en la misma sintonía. Cuando uno no quiere, pero el otro sí, entonces es muy difícil que pueda llevarse una relación. Tener hijos implica una gran responsabilidad y por eso debe meditarse profundamente. Acá es a donde yo voy, los dos deben pensar muy bien, pero muy bien, incluso por un pequeño tiempo, así se lleve meses de pensarlo, si realmente quieren tener un hijo. Porque a veces hay personas que me he encontrado, amigos que me han declarado, me han dicho, pues tener un hijo para mí es una bendición, pero al contrario hay muchas personas que también dicen tener un hijo es una carga, es una frustración, es una dificultad, algo que estropea todos los planes de la pareja. Esto se debe decidir profundamente, se debe decidir en meses, quizás hasta en años, años que lleve la relación de pareja y todavía no pueden cimentarse bien la idea de tener o no un hijo, eso debe ser ya independientemente de cada uno de los dos, o más bien de los dos. La fidelidad de la pareja permite el bienestar físico y mental. También nos hemos encontrado muchos casos donde hay casos de infidelidad, entonces se transmiten ciertos valores negativos hacia los hijos, los hijos repiten ese patrón de conducta y se vuelve un círculo vicioso, y es totalmente algo común, desgraciadamente hay casos que son muy comunes en los que el padre engaña a su esposa o viceversa a la esposa, al padre, entonces se vuelve totalmente un desastre y cuando el niño crece y es adolescente se va volviendo también en la misma conducta, es infiel o al contrario, es un poco más desorientado, le cuesta mucho desenvolverse en medio de sus amigos o de la sociedad. Ahora bien, nos marca aquí también todos los hijos tienen los mismos derechos sin importar el sexo. Como vemos, la transmisión de los valores es muy importante y los padres de familia deben aportar cada uno su granito de arena para decirle, si tienen, por ejemplo, un niño y una niña, fomentar los valores de que ambos sexos o ambas personas son iguales ante toda la sociedad, fomentarles cosas positivas para que sean unas buenas personas. Pues parece que nos vamos a una última pausa comercial y regresamos con los últimos conceptos de este pequeño folleto para despedir este programa. Radio Informativo Huamantla La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla Los horóscopos con Meche Todos los martes a partir de las 2 de la tarde No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115 En Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar el convite, un festejo al paladar Radio Informativo Huamantla con José Joaquín Carmona No te lo puedes perder lunes, miércoles y viernes a partir de las 1 de la tarde A través de Radio Informativo Huamantla No te puedes perder todos los viernes a partir de las 5 de la tarde Los mejores beats con DJ Mark Live No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla Huamantla Paranormal Escúchalo todos los viernes a partir de las 6 de la tarde A través de Radio Informativo Huamantla Escucha todos los viernes a partir de las 7 de la noche a ICE en la hora libre A través de Radio Informativo Huamantla Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura Trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C En Huamantla, Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247 47 219 01 Maquiagro Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Todos los martes a partir de las 7 de la tarde No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A Huamantla, Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247 47 265 49 Esta feta, servicio de mensajería y paquetería Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además, te brindamos un servicio cálido y amable Para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad Y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207 En Huamantla, Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Radio Informativo Huamantla presenta Tema sobre Psicología con Tony Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Y en Facebook, Huamantla Impreso La Radio Hablada de Huamantla Y bien, continuando con los últimos puntos más importantes que nos marca este folleto Con respecto a la familia Nos marca lo siguiente Los hijos no deben ser lo que los padres quieran Sino lo que su propia capacidad les permita En muchas ocasiones, lo hemos visto El papá es abogado, el hijo es abogado El papá es, digamos, un deportista El hijo es un deportista En algunos casos se da por voluntad propia del hijo Porque admira a su papá o su mamá Pero en muchas ocasiones también es una obligación que los padres les dan a sus hijos Y obviamente esto no puede ser Porque el niño, ya el adolescente, el mayor jovencito Debe decidir qué es lo que quiere para su vida Los padres, por medio de sus acciones, están educando a sus hijos Este es otro punto muchísimo, muy importante Tú como padre de familia, como madre de familia Le estás transmitiendo día con día Todos los valores, todos los antivalores Todo lo que tú descargues sobre tus hijos es lo que les estás brindando Y obviamente esto va a depender Más adelante, si el niño es adolescente Va a manejarlo de alguna forma Sea positiva o negativa Los padres deben participar en la educación sexual de sus hijos Obviamente este tema es más delicado Y se aborda cuando los hijos en esencia Son pubertos, son adolescentes Brindarles información Porque cuando ellos preguntan Vemos los casos de que los padres se ruborizan Preguntar al niño a su papá ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? En cuanto a la sexualidad, en cuanto a la intimidad Entonces ustedes como padres de familia No deben pues ruborizarse Deben tomarlo a lo normal Y deben explicarle cada proceso a su hijo o a su hija Cada proceso biológico Los cambios que tiene el cuerpo Incluso hasta desde pequeñitos Los pueden ir enseñando A ser pues independientes Y también con este tema de la sexualidad Es muy importante Porque hay muchas ocasiones en las que Por ejemplo los niños no saben Les preguntan a sus papás Hemos visto los casos Papi, ¿de dónde vine? No, pues el clásico No les dicen que el cuento de la cigüeña Y no sé cuántas cosas más Tan ilógicas y tan irresponsables Al principio se ve como un chiste Como algo de humor Como algo que el niño a lo mejor Lo tome en primera instancia de un juego Pero cuando ya está un poquito más grande Obviamente no le vas a poder mentir O no le vas a poder decir Porque en ciertas escuelas O cuando vaya a tomar su educación Se va a dar cuenta de la verdad Entonces tú como padre de familia Debes ser responsable y serio Tener una seriedad con tu hijo La violencia intrafamiliar Afecta los derechos humanos De sus integrantes Además de influir En toda la vida De la familia Y el desarrollo de sus miembros ¿Cuántos casos no hemos visto? Si ustedes tienen vecinos Si ustedes tienen A lo mejor O han visto familias En ciertas casas No conocen ustedes Pero que actúan Con ciertas violencias A sus hijos Pues el hijo ¿Cómo va a ser? Pues igualito Al padre Igualito Igualito Es un espejo No puede existir La violencia del padre Para con el hijo Porque el hijo Después va a ser violento O al contrario Puede ser que sea un hijo Completamente miedoso Temerario de la vida Y que obviamente Se va a ir tomando Caminos equivocados Entonces se va a volver Un desastre total El punto importante La violencia No debe existir En la familia Obviamente Ya lo hemos visto Si tú quieres Ser un buen padre De familia Debes educar Con amor a tus hijos Y debes darle Todo lo mejor Que puedas Todo lo mejor posible Los padres No deben descargar Sus frustraciones En los hijos Este punto Es de lo más importante Porque ya les habíamos Dicho antes Que Tú Como padre Eres agresivo Eres A lo mejor Neurótico ¿Qué le vas a transmitir A tu hijo? Pues miedos Ideas irracionales Pensamientos Ilógicos Que obviamente Tu hijo Va adquiriendo Y a lo largo De toda su vida Va a ser Una persona Pues completamente Desorientada Va a ser Una persona Que va a ser De mal No va a ser Ningún bien En la sociedad O incluso Puede ser Pues como ya lo dije Anteriormente Un alcohólico Un psicópata Un ratero Un ladrón Una persona Sin valores Una persona Sin fundamentos Para vivir En medio De una sociedad El que un miembro De la familia Imponga O impida El uso De medios Anticonceptivos Es incurrir En violencia Obviamente Si cuando Tu hijo Ya crece Le vas a transmitir Cierta Información Positiva Tú como Padre de familia Debes decirle A tu hijo El día de mañana Si tú quieres Tener hijos Pues debes Hacerlo Con la responsabilidad Con amor Y debes Trabajar Darles un sustento Económico Debes transmitirles Los valores Así como Yo Padre Te he transmitido A ti hijo Eso es lo que Tú debes Hacer Cuando seas Grande Si no Quieres Tener hijos No los Tengas Porque a veces Pues ya es Independiente No el hijo Es el que a veces Ya quiere ser papá Ya quiere ser abuelo El papá Entonces A veces Es Difícil Que el hijo Decida Si quiero no tener Pues procrear Hijos Y a veces El papá Por eso le dice Si no quieres Tenerlos No los tengas Porque a veces Puede implicar Una responsabilidad Y a veces Todo va dependiendo De cada uno De los Los miembros Los hijos De la familia Ahora bien Como último punto Los niños rechazados Buscan afecto Fuera del hogar Y son presa fácil De adicciones Y conductas antisociales De alto riesgo Pues eso es lo que Veníamos platicando Anteriormente Tú como padre Rechazas a tu hijo Tú como madre Rechazas a tu hijo Lo ignoras No le das El entendimiento No lo escuchas No tienes tiempo Para él Tu hijo Va a buscar El amor En sus amigos En sus amistades Y por ejemplo Si tu hijo Pues influye En una buena sociedad En buenos amigos Pues no es tan probable Que se vayan caminando Hacia un Hecho desastroso Pero si tu hijo Se rodea De gente maliciosa Pues obviamente Va a ser una mala persona Y va a ser lo mismo Que citamos En cuestiones anteriores Una lacra de sociedad Por no decir Calificativos Más fuertes Y bueno Esto es lo que nos marca El pequeño folleto Que yo les traigo Fue hecho Pueden pedirme abiertamente Algún tema Que ustedes deseen Yo se los puedo Platicar En posteriores programas Y como vimos En el anterior Tuvimos invitados Tuvimos una invitada Posteriormente En programas Más En otros programas Tendremos Si Dios quiere Invitados Para que también Nos vengan a compartir Algún conocimiento Pues interesante Para todos ustedes Pues damos las gracias A los compañeros Que nos apoyaron En la cabina Porque sin ellos Este programa No podría ser transmitido A sus hogares A sus computadoras Y también En el radio Lo que es la página Oficial De guamancla.org Pues despedimos Este programa Esperando que Haya sido De su agrado Y no se les olvide Escucharme Cada martes En punto De las 6 de la tarde Agradecemos de antemano También A las personas Que nos están Escuchando Ustedes mismos Agradezco Ustedes mismos Que nos están Escuchando Y también Están disfrutando De este programa Ahora Nos despedimos Ya de este programa Y espero que Haga sido de su agrado Muchas gracias Por su atención Prestada Nos vemos La siguiente semana Radio Informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Los horóscopos Con Meche Todos los martes A partir de las 2 de la tarde No dejes de escucharnos A través de Radio Informativo Huamantla En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Huamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Radio Informativo Radio Informativo Huamantla Con José Joaquín Carmona No te lo puedes perder Lunes, miércoles y viernes A partir de la 1 de la tarde A través de Radio Informativo Huamantla No te lo puedes perder Todos los viernes A partir de las 5 de la tarde Los mejores beats Con DJ Mark Life No dejes de escucharnos A través de Radio Informativo Huamantla Radio Informativo Huamantla bugs maps 辣 dust k